Gracias por continuar con nosotros, que ya estamos en el café de diario 55. José Manuel Fernández, nuestro invitado del día de hoy, que es el director regional de educación. Estaremos hablando del tema de educación, perspectiva, proyecciones. Buenos días, hermanos. Buenos días, un placer estar con ustedes. Manuel, buen día. En nuestro programa. Sí, 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 usted es un habitué aquí. Están en el carnaval ustedes de hoy. Sí, exactamente. Ese es uno de los temas principales que nos convoca aquí, justamente en coordinación con el canal 55. Se ha creado un carnaval escolar sin precedente en la historia de Santiago, porque anteriormente habíamos tenido carnavales escolares. De hecho, cuando yo era técnico de educación artística, siendo el señor Pedro Diez, director regional de educación, hacíamos un carnaval escolar. Pero la verdad que este ha tenido un nivel de organización, gracias a la coordinación del señor Adalberto de León, y al canal 55, y lógicamente a nuestro técnico de educación artística y a los profesores del área, que ha llenado las expectativas. O sea, hemos creado un carnaval de verdad escolar, con un fin curricular, con estrategias para que nuestros estudiantes utilicen la cultura y el folclor como herramientas de aprendizaje. O sea, esto no ha sido solamente disfrazarse y preparar comparsas, sino que ha incluido una serie de talleres, de capacitaciones, tanto para los estudiantes como para los docentes. Y a fin de cuentas, como toda actividad folclórica, toda actividad cultural, en ningún momento se obliga a los estudiantes a que se disfracen o que formen parte de una comparsa, sino que se les da a conocer en qué consiste esto, y se les da un matiz diferente a nuestro carnaval. O sea, a nuestros jóvenes no se tienen necesariamente que disfrazar de diablo cojuelo, de lechones, sino que nuestro carnaval tiene que ver con temas medioambientales. Se disfrazan a veces, por ejemplo, de la profesión que ellos quieren ser cuando se gradúen. O sea, es algo muy atractivo. Porque tú manejas la parte de Santiago. La provincia. La provincia. ¿Esto es un asunto que solo se organizó en Santiago, o es un lineamiento del ministerio? Bueno, hay un lineamiento del ministerio. O sea, a nivel nacional se hace, de hecho, un carnaval escolar y va a participar una comparsa nuestra, que va a ser la que gane en el día de hoy. Pero es algo un poquito mínimo en Santo Domingo. Ahora, así a nivel, como lo hicimos ahora, no tiene precedente en ninguna regional del país. Santiago de Santiago. Santiago de Santiago. Claro, gracias también al apoyo de nuestro ministro, Antonio Peña Mirabal, que nos dio el apoyo y es de Santiago. Pero este tipo de carnaval que hicimos, así con un desfile como el que tenemos hoy, en la gran arena del Cibao, ya con las comparsas seleccionadas, de los otros desfiles que realizamos por cada uno de los distritos del centro de Santiago, no tiene precedente. Yo estuve por los lados de, creo que San Víctor, creo que se llama eso. Y me dijeron, yo no entendí. Vi un grupo de muchachos que estaban ensayando ahí. Yo le dije, ¿qué es esto? Aquí hay un carnaval propio. No, quedamos con una actividad. ¿Qué sería eso? Pero lo más importante de esto, José Manuel, que a veces no se tiene, y yo siempre insisto, que la parte humana es lo fundamental y eso que tiene que ver con nuestra identidad, reforzar los valores de la identidad, muchas veces ni siquiera se toma en cuenta. Y dicen, ahí está José Manuel, el que no tiene conciencia, es bromando con unos lechones, con un asunto, y no entiende el fondo de este tipo de actividad. Es que, mire, de hecho, el enfoque curricular de República Dominicana es constructivo sociocultural. O sea, que a partir de la cultura se construye el aprendizaje y el estudiante lo utiliza para su vida. Claro, eso conduce a una crítica de eso mismo que estamos viendo, porque no todo lo que vemos en el carnaval, no todo lo que vemos en la cultura, en el folclor, es necesariamente positivo. Pero el estudiante, como todo ciudadano, tiene que tener el conocimiento y la capacidad para ser crítico, o sea, para extraer de eso que le estamos enseñando, qué es lo bueno o qué es lo malo. O sea, no basta con decirle, no, esto no sirve, sí, esto es bueno, sino que él mismo, motus proprio, después de tener los conocimientos sobre el origen de cada cosa, puede elegir y hacer o no hacer en base a lo que conoce. ¿Cuántos centros escolares llegaron hoy a la final de aquí? No, solamente son 14, o sea, por la estructura del concurso como tal, pero en los desfiles participaron 53 comparsas, ya comparsas conformadas, eso significa que en los centros educativos como tal se hizo una preselección previa, o sea, se seleccionó la mejor comparsa del centro y esa fue la que participó entonces en la nuestra. No todos los centros se integran necesariamente, no todos, pero también está invitado el sector privado, de hecho hemos tenido una excelente participación del sector privado. Aquí hay centros educativos que tradicionalmente tienen un carnaval interno, centro de renombre, tanto públicos como privados, entonces esta vez le hemos dado la oportunidad para que esos centros demuestren en ese gran carnaval regional lo que ellos hacen año por año. ¿Y quiénes estarán evaluando, José Manuel? Hay un jurado compuesto por expertos de folclor aquí de Santiago, de folcloristas como tal, ya en el día de hoy allá ustedes estarán viendo quiénes forman parte de él, está nuestra técnica lógicamente de la regional, Magdalena, da Vega, está nuestro amigo aquí, el profesor, ahora se me ve el nombre, el folclorista de aquí de Casa de Arte también, que fue profesor de... ¿Es Almanzar? Almanzar, es Rafael Almanzar, un hombre que conoce... Un gran conocedor, sin lugar a dudas. El jurado, es nuestro jurado principal, fue también profesor de arte en nuestras escuelas por muchos años, aquí en la escuela cercana, en Emilio Prudón, y ahora ya pensionado, también sigue acompañándonos. Cuando lo veo, recuerdo mi niñez y el grupo Areíto y esas cosas allá en el club. ¿Villa Progreso? En el club allá, que siempre estuvo, ¿Villa Progreso? De hecho yo conocía a Mansa bailando en Cagüelle con su grupo Areíto, yo era un muchachón. Había como tres niveles, había uno infantil, uno intermedio, como de adolescente y la parte adulta. Y ahí es Robert Capel también. Sí, Roberto Capel es el... Así es. Vamos a brindarte una taza de café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. El mejor café que se produce en... Roberto Capel, Robert Capel. Así es. José Manuel, hay que significar algo importante, y no podemos estar ajenos de lo que ha estado ocurriendo con la educación en la República Dominicana. Pero hay un factor importantísimo para que todo esto pueda darse. Hay elementos que son importantísimos para que podamos desarrollar a nuestros hijos, para que tengamos jóvenes con mejor preparación, porque no solamente es el profesor, es la integración de todos. La familia, ¿cómo se está integrando la familia en el sistema educativo dominicano? Porque hoy vemos quizás la reacción de un joven en la escuela, pero eso es responsabilidad también de la familia, más de un 50%. Ese es un buen tema, y qué bueno que usted lo mencione. Justamente este año que ha sido declarado por el ministro como el año de la integración de la familia a la escuela, hemos realizado diferentes acciones. De hecho, todavía, en el día de ayer justamente, dimos apertura a un ciclo de formación, tiene tres niveles, dirigido a padres, a madres y a docentes, de el Distrito Educativo 08 del ISEE. Es un plan piloto. Es en coordinación con el CIED humano de Pucamayma, el INAFOCAN, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. Pero por primera vez vamos a capacitar a los padres, de manera formal, con un diplomado, para que ellos aprendan a integrarse como entes activos al proceso de formación de los estudiantes. Repito, será un plan de piloto que por este momento solamente abarcará el Distrito 06, luego lo evaluaremos, entonces lo replicaremos en los demás distritos. Porque tal y como usted dice, Frank, una de las grandes debilidades de nuestro sistema educativo es la falta de integración de los padres. Un padre, una madre que cree que solamente es levantarse temprano, ponerle un uniforme y llevarlo a la escuela, y que luego se olvida hasta en qué curso está el estudiante. ¿Cómo? Sí, se olvidan hasta el curso y el nombre del profesor se olvidan. O sea, no conocen nada. Claro, ¿qué sucede con estos estudiantes? Que son los estudiantes que entonces nunca van a una olimpíada, nunca van a un concurso, lamentablemente. Cuando vemos estos estudiantes que a veces nos asombran, que Frank ha sido testigo, porque ha sido maestro de ceremonia de muchas de nuestras actividades, que están en olimpíadas de lectura, y usted habla con ellos, quinto curso, y han leído 80, 100 libros. Y el mismo estudiante, luego usted va al concurso de matemática, y es el mismo que estaba en el de español. Y luego va a un festival de teatro, y vuelve y lo ve, y va al modelo de la Nación de la Unidad, y el mismo estudiante. Cuando usted va, se da cuenta que detrás de ese niño, de esa niña, hay una familia dándole apoyo. Hay una familia integrada al proceso de formación de ellos, que se ríe cuando él tiene un éxito, pero que llora cuando pierde un punto, y le llama la atención, y le quita el celular por una semana, porque perdió un punto en un examen. Se tiene un padre preocupado de verdad por el aprendizaje de los estudiantes. Contrario al otro, que ni le va, ni le viene. Entonces, salvo algunas excepciones de algunos niños extraordinarios, que aún no teniendo esa familia, pueden destacarse. La verdad es que la realidad es esa. ¿Sabes que ayer yo mencionaba algo parecido? Porque escuchaba, o veíamos en el periódico, en la fase de comentario, que vamos a tener una ley de violencia contra la mujer. Y cosas como la que José Manuel está describiendo. Yo decía, señores, es que tenemos que estudiar la familia. Ese es el punto de partida de todos. No hay que hacer una ley para aumentar penas, para esto, porque todo aquí pensamos que se resuelven con leyes, y no en los problemas centrales. Oye, lo que describe un experto. De que hay gente que le pone un uniforme a un muchacho y lo tiran como si fuera un bulto ahí. Así es. Después queremos que, como es que la pera de Olmo, o no sé, el manzano de Olmo, es que no puede ser. Es donde está el centro de todos los problemas. El Ministerio hace ya un tiempo, que está diseñando, de hecho esperamos que en los próximos días ya llegue oficialmente a todos los centros educativos. Un currículo familiar, un currículo para que la familia conozca qué es lo que se le da a sus hijos. Cuáles son las competencias que ellos van a adquirir. Pero no va a servir de nada este currículo también, si no hay una familia, como lo digo, de manera integrada. Nosotros en los próximos días, en este mes de marzo, hemos diseñado una serie de conferencias para padres de familia en los diferentes distritos de la regional. En coordinación con Participación Comunitaria, David Perdomo, que es nuestro técnico enlace de Participación Comunitaria, vamos a estar llevando a cabo una serie de jornadas, de formación directa a los padres. Porque la verdad es que es difícil, es difícil para el docente trabajar solo. Querer, por ejemplo, llevar al niño a orientación, y cuando el orientador investiga a ese niño, se hace cuenta de que realmente no hay un apoyo detrás que le pueda orientar. Entonces es muy fuerte para nosotros trabajar solo como educación. ¿Y cómo hacerle entender a esos padres cuán importantes son ellos en la participación de la escuela? Bueno, tal vez los mejores ejemplos, la mejor forma es dándole los ejemplos de los éxitos que tienen los mismos compañeritos de sus hijos. Yo creo que es la clave. O sea, ¿cómo es la trascendencia de un estudiante que va a estar marcada por el tipo de familia que tenga? Vamos a la publicidad, José Manuel, para que entonces veamos, porque lo que digo, el tema social de República Dominicana es complicado. Cuando tú estudias, cuando tú vas allá al terreno, te encuentras con un montón de muchachos que viven con una tía, que viven con una abuela, que viven con un tutor, porque la mamá se fue y se lo dejó a alguien. Y es una realidad, una cantidad de hogares monoparentales que me quedé sorprendido el otro día que vi un estudio, de hombres que son cabezas de familia, que no tienen esposa, que son encargados. Y tú dices, pero Dios mío, bien estamos socialmente con este desorden que nosotros tenemos. Pero vamos a tratar eso después de la publicidad. Ya volvemos. José Manuel Fernández está con nosotros, es el director de la Regional 08 Santiago, del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Con él conversamos sobre diferentes tópicos, hoy tienen carnaval escolar, en la arena del Cibá, Oscar Gobaira, transmisión por este canal, Super TV 55. Hablamos de la integración de la familia en el sistema educativo dominicano. Pero hay un tema que no podemos obviar, es la reacción de los estudiantes a la noticia que ha alarmado toda una población mundial, porque tenemos una realidad con el COVID-19, que es el famoso coronavirus. ¿Qué precauciones, qué medidas preventivas ha estado tomando educación para minimizar el daño que esto pueda provocar en la mente y en la salud de muchos estudiantes? Así es, yo creo que lo primero es eso, en la mente, porque realmente todavía no tenemos el COVID-19 circulando en el país, pero sí el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, ya estamos tomando medidas. El pasado lunes el ministro se reunió con una comisión de alto nivel de ambos ministerios. El martes se sostuvo una reunión con todos los directores regionales y distritales del país, donde con las autoridades que tienen competencia para hacerlo, se nos orientó acerca de los procedimientos a seguir en los centros educativos. Y eso ya se está replicando en cada uno de los centros educativos. Gracias a Dios tenemos unos grupos de WhatsApp que nos permiten divulgar rápidamente esas informaciones. O sea, que el martes nos dieron toda la información y ese mismo día ya estaban en manos de los directores de centros públicos y privados y de inmediato en las manos de los profesores. Estamos orientando de manera adecuada a los estudiantes el correcto lavado de las manos. De hecho, en Santiago estamos dando unos talleres sobre el lavado de las manos en colaboración con el grupo Rotary, que también nos ha donado unos filtros para una determinada cantidad de centros educativos. Parece como chistoso de que un curso de cómo aprender a lavarse las manos, pero los médicos saben la importancia que tiene el correcto lavado de las manos para nuestros estudiantes, no solamente por el COVID-19, sino por múltiples enfermedades que se pueden transmitir. Entonces, en este momento estamos en esa fase, esa fase preventiva. Creo que hemos iniciado bastante a tiempo. Esperamos que Dios nos proteja como siempre lo ha hecho y que este virus no nos ataque a nuestro país, sobre todo a nuestros estudiantes. Aunque como hemos visto en las estadísticas hasta ahora, los niños son los menos afectados, gracias a Dios, por este virus. Se habla de que el índice de mortalidad en los niños es de cero, inclusive en el caso de China, de Italia y de Corea, donde más se ha atacado. Todavía no ha muerto el primer niño, gracias a Dios. Y no queremos decir con esto que es otra persona, pero los niños son los más afectados. Además, el niño, por la misma forma de ser, por su travesura, por los juegos, es el que se contagia más fácil. Se lleva la mano a la boca, se abraza, juega mutuamente. Entonces, todas estas medidas preventivas que estamos llevando a los centros educativos, esperamos que se tomen en cuenta. Yo pienso que esto va a cambiar hasta cierto punto, de ahora en adelante, muchas culturas, muchas costumbres, porque ya vemos los niños hablando de no jugar de cerca. Entonces, eso también es penoso, porque no puede ir deshumanizando un poco, pero bueno, algunas alternativas debemos tomar para evitar que esto cause algo mal. Nuestro llamado a la población, a las escuelas, es a no alarmarse. Simplemente es un virus, que si bien tiene cierto nivel de mortalidad, pero lo sabremos enfrentar con la ayuda de Dios y con la colaboración de todos, sobre todo, repito, tomando medidas preventivas antes de que llegue. José Manuel, retomando el tema que dejamos antes de la pausa, muchas situaciones, muchas situaciones, quienes le dan seguimiento al tema social. Tú te encuentras, por ejemplo, que yo me quedé sorprendido cuando vi un estudio, que aquí casi el 33%, hay un 33% de hogares, monos parentales, dirigidos por un hombre. Y tú dices, ¿cómo es esto? Si un hombre soltero, que la esposa, no sé, murió, se fue. La cuestión que el mapa es un hombre y está entonces el otro lado, sesenta y tanto por ciento de mujeres que son madres solteras, son madre y padre. Y un alto por ciento de niños que son cuidados por otros niños. Por otros niños, por abuelas, por tíos. Hemos hecho estudios sobre ese tema y hay niños que están, por ejemplo, en sexto curso, que son los que cuidan a sus hermanitos de primero, de segundo curso. Que hasta cocinan y hacen labores en la casa. Así es, lamentablemente. Es una situación fuerte. Y el tema de la familia es clave para nosotros. O sea, con una familia desintegrada no vamos a lograr las competencias que queremos en el país, lamentablemente, a nivel escolar. Y yo sé, debe ser algo importante. Hay países, a propósito, yo que tuve en un congreso recientemente en Madrid, España, hay países donde la cantidad de niños no es tan alta como la nuestra en cuanto a la población se refiere. O sea, el porciento de niños con respecto a la población adulta no es tan elevado. Eso se da mucho en Europa. Pero ¿qué sucede? Normalmente todos los niños o la mayoría de niños provienen de un hogar. Porque ¿qué sucede en nuestro país? Que las personas, aunque no estén, aunque no tengan una familia, un hogar conformado, tienen hijos. En aquellos países no. O sea, usted está soltero, usted decidió no casarse y no tiene hijos. O sea, no tiene un muchacho por ahí que anda rodando, como decimos, en nuestro país, sin nadie que la acoja. O sea, yo me impactaba de ver cómo en España, y le digo porque en este congreso nosotros íbamos a los centros educativos a primera hora, a ver de primera cara la diferencia entre el sistema de ellos y el nuestro. Y todos los niños son acompañados por sus padres y casi siempre por los dos padres. Claro, tienen un horario diferente. En este tiempo ellos entran a las nueve de la mañana. Pero siempre el padre o la madre va y lleva el niño al centro educativo. Y usted ve esa entrega, esa disposición. Entonces, en el caso nuestro, los niños conflictos, y se lo digo porque a diario nos llegan a la regional situaciones que inclusive el caso hasta que hay que someterlo a nivel de fiscalía de menor y todo esto. Y esos niños conflictos no tienen una familia que responda por ellos. Por eso me quejaba ayer de que los diputados, que es una vergüenza, di que hablando de ley donde no hay coerción familiar, no hay nada. Tú no puedes tener una sociedad que avance cuando tú tienes conflictos. Porque ¿dónde está el tema, José Manuel? El país con más niñas embarazadas. El 80%, 70% de las parturientas que van a los hospitales, a las maternidades, son menores de edad. Entonces, cuando tú tienes esa realidad de una muchacha que dio un mal paso, que se vio embarazada, que tiene que trabajar, que tiene que hacer esto, que le entrega el niño a la mamá, es una realidad que hay que trabajar. Y eso nos genera todas estas cosas que queremos buscarlo después haciendo leyes que no nos resultan para nada. A propósito de la palabra mal paso, que usted dice que a la feminista no le gusta que se diga eso. No, no le gusta. Ah, pues perdón. Ese inconveniente. Hemos reducido en Santiago el nivel de niñas embarazadas en los centros educativos públicos y privados también. Y se debe a una serie de programas que hemos puesto en práctica. que el año 2018, por ejemplo, el 2017-2018, el año escolar, el índice de niñas embarazadas fue casi de un 30% por encima del nivel del 2018-2019, que es el último año escolar del que tenemos estadística. Ahora, hay que seguir implementando estos proyectos para evitar el embarazo a destiempo, que tal vez sería el término que más le gusta a las feministas, porque eso es grave. El embarazo a destiempo. Sí, porque entonces tenemos una niña que ya está en, por ejemplo, en sexto de bachillerato, pero que tuvo un niño cuando estaba en primero de bachillerato, a los 12, 13, 14 años. Entonces ya el niño también está en preescolar o en primero de primaria. Imagínate. Tenemos dos niños, pero una es la madre del otro niño. O sea, ¿cómo puede funcionar una sociedad con estas características? Eso es lamentable. Y eso tienen que entenderlo nuestros jóvenes. No cuando sean jóvenes, sino desde la primera edad. Es que eso es una cadena porque cuando tú revisas a esa niña, la mamá la tuvo antes con menos tiempo de lo que ella tuvo. Entonces es una cadena y cuando revisa a la abuela es un asunto que viene por ahí. Yo he orientado al equipo de psicología de que estos programas de embarazo a destiempo se den desde el quinto curso, desde el cuarto curso de primaria, que no esperen a cuando ya las emociones están muy... Claro. O sea, ya a nivel secundario con una niña que ya tiene un novio que ha tenido dos noviecitos, ya lamentablemente cuando han cogido ese rumbo y no tienen la orientación crítica, como decía, con el tema del carnaval. O sea, una orientación de qué es lo que hay para a partir de ahí poder actuar. Porque eso es lo que es la educación. La educación es un conocimiento que me permite a partir de una crítica personal elegir una información para entonces tomar una decisión con mi vida. Si no damos orientación desde los primeros cursos, lamentablemente vamos a seguir teniendo niñas y niñas. Que es una guerra, una guerra fuerte y constante que deben tener ante la influencia hoy de la misma música, las redes sociales y todo este tipo de cosas que muchas veces cambian la mentalidad de estos muchachos. Así es, eso es una lucha permanente, porque a veces nosotros orientamos, orientamos la escuela para una bendita música o una serie, como ahora se usa mucho la serie, muy peligrosas algunas de ellas también. Entonces nos malorientan a nuestros niños, los inducen a actuar de una manera diferente a la que el sistema educativo está tratando de orientar. Hay una cosa y mencionó José Manuel el tema España y que en algún momento en su tenemos que llegar ahí. En España hay cinco o seis ministerios. No hay, no hay ministerios. Es decir, el que forma gobierno decide si va a tener un ministerio, si va a tener dos. el presidente es que decide la cantidad del ministerio. Y todas esas cosas, educación, cultura, deporte, familia, todo está en un solo ministerio. Entonces cuando se trabaja, se trabaja en una sola dirección y por eso tú te encuentras con una sociedad que tiene situaciones, pero es organizada. Aquí tenemos un ministerio de deporte, tenemos un ministerio de la mujer, tenemos un conani, una cosa, todo el mundo tratando de hacer a veces la cosa bien, pero la dispersión no nos ayuda. Hay un problema con eso también que es que todo el mundo cree que tiene la verdad absoluta. Por ejemplo, a veces a nosotros hay ministerios o estamentos gubernamentales y no gubernamentales que van a proponernos cosas al ministerio de educación y nosotros decimos no porque ya nosotros tenemos esto. Tenemos un programa diseñado con estos fines. Hay una situación importante y esto en nuestro país está legalizado, o sea, hay una ley y es que en esos estados como Estados Unidos, como España, los niños no son necesariamente de la familia. El niño pertenece a la familia si usted lo protege. De lo contrario, el Estado tiene potestad para quitarse. O sea, si el niño está desprotegido, la sociedad a quien le pertenece ese niño tiene autoridad para quitarle ese niño a usted y entonces educarlo como debe ser. Porque es un mandato constitucional que también lo incluye nuestra constitución. Y es la sociedad que va a sufrir las consecuencias de lo que haga ese muchacho. Es la que lo está sufriendo. Estos muchachos atracados son el producto de una familia y una sociedad descompuesta y de una educación que lamentablemente no llegó a ellos. Esa es la realidad triste de nosotros. No, pero por lo mismo. Cuando ordenemos el Estado como responsabilidad del Estado ordenaremos la sociedad. Publicidad, ya volvemos. José Manuel Fernández está con nosotros. Es el director de la Regional 08 Santiago de Educación. José Manuel, se critica el hecho de que la República Dominicana no ha tenido esos grandes avances con todo y el 4% del Producto Interno Bruto a la educación. son muchos los factores que influyen para que tengamos una educación de mucho mayor calidad. La respuesta a estos señalamientos, a estos enjuiciamientos que se hacen hoy día de que tenemos una educación que con todos esos recursos aún no sale hacia adelante. Bueno, realmente estamos avanzando. Eso es indiscutible. Indiscutible. Y los resultados están ahí. Tal vez no en número ni en comparaciones con estos países de los que hemos estado hablando hoy justamente, que nos llevan siglos de planificación sobre todo. No tanto de recursos sino de planificación. Nuestro país tiene apenas años planificando realmente la educación. Y como ustedes saben, inclusive el mismo sistema conlleva a que entre un cambio de gobierno inclusive un cambio de ministro entre un ministro y otro traiga una nueva propuesta de planificación. Y eso incide en que no hayamos avanzado. Pero incide en que no hayamos avanzado lo suficiente. Pero de que hemos avanzado hemos avanzado. Y el hecho está ahí en cómo nuestros estudiantes ahora la mayoría egresan siendo técnicos profesionales y con competencia para insertarse al mercado laboral. Si bien es cierto que nuestros estudiantes no poseen ese conjunto de teorías de conocimiento para competir con otros países. Ahora, ¿cuáles son las temáticas a enfrentar para nosotros superar el nivel en que nos encontramos? Bueno, tenemos un tema muy fuerte que es el de la formación docente. Todos los estudios dan como conclusión que una de nuestras problemáticas es la formación de nuestros docentes y cómo estos docentes planifican las estrategias de aprendizaje. Ahí tenemos el tema de República Digital. Un programa novedosísimo que se está implementando ya en la mayoría de centros de nivel secundario y en muchos de nivel primario. Ahora, ¿qué nos encontramos cuando ya comenzamos a evaluar la implementación de República Digital? O que hay muchos docentes que le dicen a los niños que no tienen que llevar la computadora a la escuela y que no están utilizando esa tecnología para que los niños aprendan. O sea, que están volviendo, a pesar de que tienen una láctea en su mano, donada, porque en muchos países no le dan la computadora al docente. Y están volviendo a utilizar las mismas técnicas atrasadas de una pizarra, de una tiza, de un niño exponiendo o haciendo caligrafía. O sea, así no vamos a poder. Porque el docente es la clave. Y si el docente no planifica en base al contexto, en base a la realidad de los estudiantes, no vamos a lograr superar ese nivel en el que estamos. En otros países han ido reduciendo la permanencia de los niños en las aulas y han vuelto también al lápiz y al cuaderno. En República Dominicana tú dices, pero, ¿cómo hacemos un paralelismo con esto? República Dominicana apuesta a la educación digital de otros países como los países escandinavos. Están volviendo pero los muchachos no saben hacer cómo se llaman operaciones de suma, resta. Bueno, eso es verdad. Hay países como Francia, por ejemplo, que han retomado el tema de no usar equipos electrónicos, pero lo están repensando de nuevo. Porque inclusive hay padres que están sacando a sus niños de las escuelas. ¿Por qué? Porque usted va a tener a un niño entonces que no se adecua al momento. Eso es como cuando se inventó el papel usted intentar seguir escribiendo en papiro. O sea, lamentablemente la educación y digo lamentablemente porque por ejemplo a mí me gusta el libro de papel por la época en que me crié. Pero los niños de ahora no leen el libro de papel. Y si usted trata de ponerlo a leer se le van a aburrir y no van a aprender. Porque el niño de ahora es tecnológico. Lee en tableta, lee en celular, lee en una laptop. Ve un video de YouTube o escucha un audiolibro en vez de leerlo. Y si no nos adecuamos a eso, no vamos a tener un niño para esta sociedad. Hay que ver las características culturales de esos pueblos. Porque ciertamente ellos dedican menos cantidad de hora a las aulas como tal que nosotros. Pero ¿cuál es la realidad cultural y social de esos países? Por ejemplo, el nivel económico de los mismos estudiantes. Quieras o no, la educación dominicana, el sistema nuestro, además de ser que su esencia, su núcleo, un sistema educativo, es también un plan social para acoger a nuestros estudiantes. Y mire el caso del almuerzo. El nivel de decepción se ha reducido casi a cero desde que se le da almuerzo escolar a los niños de jornada escolar extendida. Porque ahora el padre, la madre, siempre que tiene quien le cuide al niño en el centro educativo. Y además tiene, siente que el niño va a comer a la escuela. Repito, esa no es la esencia de la educación. Sí, pero en un país con un nivel económico como el nuestro, eso también ha formado parte. Entonces, el usted tener la posibilidad de darle un alacto a un niño que nunca la ha tenido en sus manos, con internet, con software para que aprenda, no podemos desperdiciar esto. Y yo creo que es una de las mejores inversiones que ha hecho el gobierno en el sistema educativo en los últimos años. José Manuel, así como apostaban muchos partidos políticos al fracaso de la Junta Central Electoral, ¿existe dentro del sistema educativo profesores que quieren que la educación en el país pues quede estancada, que no avance? Pero claro, claro que sí. Lamentablemente, yo decía ayer, y aquí voy a hablar como habla el ministro, don Antonio Peña, mira, aquí habla muy crudo. Yo decía ayer en un encuentro que no hay mayor mediocridad para un político, si se le puede llamar así, que utilizar a los estudiantes y las horas de clase como herramienta para ganar votos. Eso es una mediocridad enorme. O sea, usted utilizar lo más sagrado que usted tiene, que son los estudiantes, que es un don que Dios le ha dado ponerle a usted como docente. Y usted, porque es dirigente de una seccional de ADP, porque usted también, además es político y pertenece a equipartido y quiere conseguir votos porque es candidato, tiene un amigo que es candidato. Y usted paralizar una escuela sin tener un argumento válido, porque siempre habrán causas, porque nunca vamos a tener un sistema perfecto. Pero sin usted tener un argumento válido, usted hacer un plan donde se van a perder entre 5, 6, hasta 10 días en algunos casos de docencia solamente con fines políticos. Eso se llama mediocridad. Y yo creo que no podemos seguir cayendo ahí porque lógicamente esos sectores que todo lo que se haga, como está pasando en la política también, todo lo que se haga en educación lo va a ver como malo porque a su tendencia, a su corriente política, que no es educativa, no le conviene. José Manuel, tenemos que ir a la publicidad, pero yo quisiera que ver antes de irnos a la publicidad unas imágenes que tenemos con relación al tema fundamental de hoy que es el carnaval escolar. Así es. Vamos a ver estas imágenes sobre el carnaval estudiantil, escolar que tenemos en esta provincia de Santiago y vamos a la pausa y retornamos con la parte final. Si nos metemos, nos metemos ahorita entonces nos queda la... Esos son los talleres, talleres de los docentes. Ah, claro. José Manuel Fernández está con nosotros. José Manuel, ¿cómo se hacen ustedes ahora porque hay una ley que prohíbe al presidente inaugurar escuelas? Sabemos que hay un programa que semanal el presidente estaba visitando pueblos del país inaugurando precisamente escuelas. Hay una gran demanda de aulas que esto nunca aparentemente va a terminar. ¿Cómo se están haciendo ustedes? Bueno, lo estamos inaugurando sin inauguración. O sea, no se hace el acto presidencial. Lo están ocupando sin... Ocupándolo. Hacemos un pequeño acto con la comunidad pero no hay nada de prensa sino se lo entregamos a la comunidad al centro porque no hacemos el gran acto. ¿Qué es hacia donde debemos caminar? Porque eso no se usa en ninguna parte. Eso era Trujillo que está pegando placa y que está diciendo mostrándole a la gente. Esto lo hice yo. Esto lo hizo fulano en la gestión pero sí, por lo menos de enero hacia acá hemos ocupado tres centros educativos y el liceo de las Canelas que hacía mucha falta en esa comunidad. También el liceo que tenemos aquí cerca de Colinas Mola y frente al distrito 04 justamente y el liceo de Amaselles en Tamboril. Ya son centros que tienen todo su mobiliario, tienen a los docentes ahí. O sea, de hecho, tienen unas ventajas estos centros como son de nivel secundario. Habían algunas escuelas vecinas que daban el tradicional séptimo y octavo que es primero y segundo estaba todavía en esa escuela de nivel primario. Entonces, llevamos esos cursos a los liceos, se nos abren unos espacios en la escuela y la convertimos en jornada escolar extendida. Hemos pasado en la mañana el programa hablando de niños, niños. Hay una parte educativa que se hace con adultos y que se hace con personas de edad promedia como se educa la clase que se da prepara, educa y los liceos nocturnos que me quedé sorprendido el otro día que iba montando bicicleta y me encontré que en Tamboril hay un liceo nocturno. Sí, prácticamente en todos los municipios quedan todavía liceos nocturnos. Ahora, se ha reducido la cantidad de liceos nocturnos. La tendencia es a irnos eliminando paulatinamente. En algunos distritos queda uno y dos y antes la mayoría de liceos públicos de Santiago eran nocturnos, sobre todo por una cuestión de espacio. Pero la tendencia es a que a esos centros educativos de adultos nocturnos y de adultos que son los grupos de Prepara solamente vayan aquellos estudiantes de sobredad. De hecho, en Prepara en los liceos que funcionan los sábados y los domingos hay una normativa que no se permite en niños menores de edad o sí menores de edad pero solamente en ciertos grados. el mismo sistema de inscripción de los estudiantes limita en base a la fecha de nacimiento a quienes podemos inscribir en ellos porque ese es un programa que surgió para reducir la sobredad de los estudiantes de nivel secundario. Lo hemos logrado, en alto nivel lo hemos logrado porque les repito por ejemplo en el caso de los liceos nocturnos ya muchos lo hemos eliminado o lo hemos unido a uno solo a un solo centro educativo. Claro, esta es una realidad social o sea, hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que se casaron a destiempo que tuvieron hijos que tuvieron que trabajar para mantener su familia y que tuvieron que abandonar la educación y esto entonces conduce a que ellos después ya de cierto tiempo que retornan a la escuela si no existieran estos programas ellos tendrían que ir a la escuela por ejemplo imagínese un señor de 25 o de 30 años que decide retornar a la educación sería terrible como sucedía antes que había unos bigotudos que estaban en el nivel secundario junto con los niños entonces el prepara vino a satisfacer esta demanda y la verdad que los resultados han sido impactantes de hecho en la universidad donde yo trabajo he tenido muchos estudiantes que han sido egresados de prepara y que hoy son profesionales que de no existir este programa no lo hubiesen logrado. Entonces eso el seguimiento que usted le da porque vemos aquí con mucho seguimiento a los niños que están descendidas Bueno si hay no tenemos la cantidad de técnicos igual que para nivel primario y secundario pero en cada distrito hay un técnico encargado del subsistema de adultos que como se le llama que atiende a estos niveles de hecho yo tengo dos técnicos en las regionales señor Ciprián y André Bautista que son los encargados de ese equipo de técnicos que le dan seguimiento tanto en la noche como los domingos y es un sistema muy muy bien estructurado muy bien estructurado la verdad que sí porque tiene también compendios o sea tiene más una estructura de autoaprendizaje por parte del estudiante sobre todo en el caso de Prepara los compendios están diseñados de forma tal que los estudiantes la mayoría de prácticas la pueden hacer desde sus hogares de hecho como toda educación de adultos o sea no es lo mismo diseñar un currículo para un niño para un joven que para un adulto el adulto ya tiene más conciencia del por qué y el para qué está aprendiendo José Manuel un mensaje final la actividad de hoy el público es abierto claro claro es abierto es una fiesta un espacio tan grande dicen 14 grupos yo digo se llenará esto no porque van a ir todas las demás comparsas que participaron entonces el público el público ya está va a ser transmitido directo por aquí por el canal 55 luego habrá una retransmisión también me ha dicho don Alberto lo que estamos invitando al público que acuda a los folcloristas de Santiago que nos acompañen porque así como ellos disfrutan el carnaval popular yo quiero que ellos disfruten también y vean lo que estamos haciendo en educación desde la utilización de una acción tan impactante como ese carnaval como una estrategia curricular como una estrategia de aprendizaje de aprendizaje crítico para nuestros estudiantes y ahí tendríamos el relevo de esto que están haciendo carnaval popular en las calles de Santiago José Manuel muchísimas gracias José Manuel Fernández que es el director regional de educación de esta provincia de Santiago gracias a él por haber sacado este momento para conversar con nosotros un tema tan importante como es la educación hablamos de la familia hablamos de muchísimas de muchísimos temas sociales que es donde está el centro el epicentro de todos los problemas que tenemos en República Dominicana Fran Rodríguez Edison Meléndez y todo el equipo complacido de haber contado con su sintonía de hoy y de toda la semana esto no termina aquí el próximo lunes nos encontramos nueva vez en otra edición de Diario 55 y su café buen fin de semana y feliz resto del día bye bye y feliz resto del día